Simplemente señalo lo siguiente, la Constitución y las leyes también obligan al Poder Judicial Federal. Es un poder constituido que no está exento de actuar en el ámbito de sus competencias. Todas estas suspensiones que se han venido otorgando son abiertamente contrarias a derecho. Primero, porque hay una disposición en la Ley de Amparo que con claridad establece que el amparo no procede en contra de reformas constitucionales y las y los jueces la han inaplicado de manera automática. En segundo lugar, porque tampoco procede la suspensión en contra de un proceso legislativo, mucho menos de un proceso de reforma constitucional como pretendieron. En tercer lugar, porque una suspensión no puede tener en casos como este un efecto restitutivo que es invalidar o quitar una publicación en el diario oficial. Entre otras cosas, se está exigiendo a la presidenta algo que jurídicamente es imposible. El acto ya está consumado. Adicionalmente, se le está pretendiendo dar a la suspensión efectos generales, lo que también está prohibido, y se pretende que las suspensiones tengan efectos en procesos y procedimientos electorales, lo que también está prohibido. Es decir, en estos casos, los jueces y las juezas están actuando claramente al margen de sus atribuciones, con un interés personal y directo en contra de la reforma, estando impedidos para resolver y están trastocando y desafiando el orden constitucional. Muchas gracias.